El himno nacional de la República de Colombia, interpretado por un gran orgullo de nuestro país, Shakira. Oh, gloria inmancesible, oh, jubilo inmortal, en el surco de dolores, el bien germina allá, el bien germina allá. Oh, gloria inmancesible, oh, jubilo inmortal, en el surco de dolores, el bien germina allá. Cesó la horrible noche, la libertad de un clima, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh, gloria inmancesible, oh, jubilo inmortal, en el surco de dolores, el bien germina allá, el bien germina allá. Oh, gloria inmancesible, oh, jubilo inmortal, en el surco de dolores, el bien germina allá. Oh, gloria inmancesible, oh, gloria inmancesible, oh, gloria inmancesible, oh, jubilo inmortal. Gracias por ver el video.